buen día amigos buenas tardes buenas noches dependiendo de su horario de su país mi nombre es esmeralda mi canal trata sobre mi vida en corea junto a mi esposo y el día de hoy voy a hablarles de los 50 puntos principales acerca de mi vida punto número 1 soy mexicana punto número 2 tengo 30 años punto número 3 mi esposo es coreano punto número 4 tenemos una hermosa vida punto número 5 me gusta mucho el café punto número 6 me encanta aprender idiomas punto número 7 el idioma principal de méxico es el español pero también puedo hablar inglés punto número 8 estudié japonés por un año y medio punto número 9 actualmente estoy estudiando coreano punto número 10 me gustaría estudiar chino en el futuro punto número 11 soy un sistema punto número 2 me gustan los chocolates punto número 3 tengo una hermana punto número 14 puedo manejar carro automático o estando o manual como el mejor pretende llamar punto número 15 trabaja en el área de calidad programación en 3 6 diferentes en industria maquiladora o fábrica punto número en la industria punto número 16 me gusta la tecnología en general punto número 17 mi comida favorita mexicana son las enchiladas suizas las cortitas los tamales los tamales el mole los tacos las quesadillas mi comida coreana favorita es el rey en chile el quinto chique puede chique característico de un chung book y el bar topo y cantando un vivienda sangrips al chate y tampoco en mi esposo se me regaña porque nunca lo puede pronunciar bien punto número 19 me gustaría viajar a canadá rusia japón alemania españa suecia venezia hong kong entre otros punto número 20 me gustaría trabajar como traductor en un futuro con maestra de idiomas punto número 21 mi grupo americano favorito es un punto número 22 mis grupos coreanos favoritos son bts super yunner twice siempre este island exo tiny tap to ella solistas coreanos favoritos eric nam henry improperik y ahí por último aquí el señor chung ha semanticcks king dj por último ki jung si espero permanecerlo bien este programas coreanos favoritos weekly island no y welcome to time to Korea punto número 25 mis dramas coreanos favoritos son you could come from the stars, the hares, pose over flowers, goblins, can you get memories, playful kiss, faded to love you, teaching dance of the sun, beating again entre otros punto número 26 mis colores favoritos son el azul, el rojo y el rosy punto número 27 me gustaría me gusta mucho platicar como ustedes ya habrán notado punto número 28 mi abuelo es cantante local profesional en mi ciudad de Martín punto número 29 fui conductora en dos o tres de sus presentaciones punto número 30 me ofrecieron trabajo como locutora en la radio en esa ocasión se dieron que a eso me dedica punto número 31 amo el pay de queso de mamá, es único y es surreal, de verdad punto número 32 en Corea creen que soy de Vietnam, de Filipinas, de Rusia me han llegado a decir de todos los países de verdad que sí, no entiendo por qué pero bueno, mis pasteles favoritos son el pastel de tres leches y el chocoflan ese es el punto número 33, seguimos al punto 34 jugador NES, Super Nintendo, Nintendo 64, Gamecube, Wii, Playstation 1 y 2, Xbox, Xbox 360, Dreamcast punto número 35, pase el juego de Eucarina of Time y Zelda completa sí, lo propuse yo punto número 36, pase Banjo Kazoo y Banjo Tui completos punto número 37, sé jugar un poco de acueres y vengan punto número 38 de niña en la primaria iba en la escuelta punto número 39 de niña amaba los polipockets y las barras punto número 40 en la prepa me reportaron a nadie por usar tenis color rosa pistola punto número 41 me gusta cuidar mi cabello con productos de argán punto número 42 en la universidad me decían de la nueva bueno, en una ocasión me lo hicieron de dos solamente porque usaba una coleta de helado y tenía un rontón del artista punto número 43 tengo un año y dos meses viviendo en Corea punto número 44 tengo dos meses estudiando Coreano punto número 45 serví por alrededor de un año en la iglesia en el ministerio de digital punto número 46 estudié canto y guitarra por seis meses aunque no se me dio mucho punto número 47 me gustaría estudiar piano o teclado en un futuro punto número 48 serví en la iglesia como traductor inglés español por unos días punto número 49 realicé servicio social en la primaria en una primaria servicio social de la prepa que me tocaba hacer en la preparatoria lo hice en una primaria en donde apoyaba como maestra bueno, como reemplazo de maestros cuando ellos no podían hacer su foto de alguna cosa o de otra y punto número 50 me gustaría crear mi propia empresa junto a mí bueno, hasta aquí hemos llegado al final de mi video espero que haya sido de su agrado les mandamos les mando muchos saludos de parte mía y de parte de mi esposo los queremos los queremos mucho espero que tengan un magnífico día Om Jisho Om Jisho Ani Om Salga You Bye Bye